Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video les voy a mostrar algo que es realmente indignante. Los sueldos de los políticos de Argentina, que como vamos a ver superan infinitas veces el sueldo mínimo, el sueldo promedio, un sueldo alto, realmente son la clase más rica del país. Porque vamos a ver sueldos desde diversos políticos como intendentes hasta el sueldo del mismísimo presidente y nos vamos a dar cuenta que hay sueldos que realmente hasta superan el millón de pesos. De hecho, quédense hasta el final del video porque voy a mostrar el último, al final del video, el sueldo de un intendente que gana más de un millón de pesos. Hasta les voy a mostrar el recibo para que quede esto super blanqueado de la página oficial del mismo intendente. Y otros intendentes que ganan también más de 600 mil pesos, una verdadera locura teniendo en cuenta la vida, cómo se vive en Argentina, la crisis económica que hay. Y que esto supera una gran cantidad de veces el sueldo mínimo, el sueldo medio. Y que aunque sea si uno dijera, bueno, tenemos a los mejores políticos del mundo, se merecen esos sueldos. Pero viendo la realidad que se ve en el país, el desastre que son los políticos argentinos y el desastre que es la economía nacional. Si aunque trabajaran gratis, nos deberían. Ni gratis tendrían que estar. Nos tendrían que hasta pagar ellos por estar ahí, por el desastre que están haciendo. Así que esto es realmente indignante. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan. Y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones que hayan que suban un nuevo video. Que además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, empezamos con el video. Esto realmente va a ser super indignante. Y vamos a empezar con algunos que son muy interesantes. De hecho, el primero que vamos a ver es el del presidente. En esta nota, que tiene muy pocos días, dice. ¿Cuánto gana el presidente, los diputados y los senadores en la Argentina? Y dice que según los últimos datos oficiales, Alberto Fernández. Por ejemplo, cobro en enero del 2020, 340.000 pesos. Y en febrero de ese mismo año, 354.000. A fines de 2020, dice que el salario del presidente alcanzó los 4.242.000 pesos. Se interpreta obviamente que esto debe haber sido anualizado. Pero es un monto gigantesco. Si consideramos que el sueldo mínimo en Argentina son, hoy en día, 32.000 pesos. Esto son más o menos 11 veces el sueldo mínimo. De todas maneras, algo que, si hay que resaltar, si este fuera el sueldo más alto, el del presidente. Está bien, uno diría, es 11 veces más que el sueldo mínimo, es un montón. Entendiendo la situación del país, entendiendo lo que se vive, es una locura. Porque el país no funciona. Entonces, repito, tendrían que estar ganando cero. Y que ganen recién cuando empiece a funcionar el país. Pero sacando eso, aunque sea, sería más lógico si este fuera el sueldo más alto. Pero vamos a ver que no. Es hasta ridículo. Hay intendentes que ganan más que el presidente. De hecho, repito, porque esto es lo más loco que van a ver en el video. Hay un intendente que gana más de un millón de pesos. Y otra cosa súper importante también. Esto es de los que sabemos cuánto ganan. Porque después vamos a ver una nota. Habla de este tema, de cómo ni siquiera se sabe cuánto ganan los intendentes. De cuánto ganan los políticos. Es algo hasta oculto. Muy pocos realmente lo publican. Que esto lo vamos a ver ahora en instantes. Pero bueno, siguiendo con esta nota. Que es realmente todo lo que vamos a ver es indignante. Esto es una verdadera locura. Entendiendo el hambre que hay en el país, los problemas que hay, que estemos hablando de estos sueldos. Ahí nos damos cuenta el verdadero problema. ¿Cómo puede ser que esta gente se lleve al bolsillo semejantes montos cuando hay gente que se muere de hambre? ¿Cómo no les da vergüenza? Porque aunque sea si salieran de algo privado. O sea, de un trabajo de ellos mismos. Bueno, que ganen lo que quieran. Que ganen fortunas. Pero esto sale de los impuestos que le sacan a la gente. Que le sacan hasta el más pobre. Eso es el problema. Después en esta nota dice, por ejemplo, cuánto ganan los diputados y senadores de la nación argentina. Para esta nota toman, por ejemplo, datos de la web chequeado. O sea, que esto está claramente como dice el nombre, chequeado. Y dice, por ejemplo, que por lo menos para julio estaban cobrando hasta tres veces más de lo que percibe un asalariado registrado del sector privado. Nuevamente volvemos a esa situación ilógica. ¿Cómo puede ser que ganen más los que están en el estado organizando lo que generan los privados? El privado tendría que estar ganando mucho más. O en realidad lo más lógico es que ellos, los del estado, tendrían que estar ganando muchísimo menos. Y su labor es organizar lo que genera el resto. Y dice que un salario promedio de un diputado argentino está más o menos en los 240.000 pesos. Recordemos que el salario mínimo en Argentina es 32.000 pesos. Esta gente vive como reyes al lado de los salarios mínimos fijados por ellos, además. Y los senadores están más o menos en los 270.000 pesos. También son sueldos que hoy en día serían muy altos para la realidad argentina. Están años luz del sueldo promedio que está más o menos entre los 40.000 y 45.000 pesos. Esta gente es rica al lado del promedio del país. Son el 1%. Los políticos argentinos son el 1% del país. El 1% más rico. Y después son los primeros en jactarse y hablar de los pobres y que queremos saludar a los pobres. Ellos son los ricos y se hacen cada vez más ricos a costa de los que menos tienen. Acá habla de, por ejemplo, cuánto ganan el resto de los ministros de la nación argentina. Por ejemplo, Martín Guzmán, el actual ministro de Economía, gana 300.443 pesos. Nicolás Trota, el ministro de Educación, dice que gana 300.000 pesos también. Son sueldos extremadamente altos. Repito, si el país funcionara, aunque sea, bueno, ahí los pagamos. Pero 300.000 pesos es casi 10 veces el sueldo mínimo. Y hay países como Suiza, en donde estos políticos estarían gratis. Literalmente gratis. O países como los nórdicos, que a los políticos tanto les gusta comparar, comparan las cosas que les conviene. Porque ahí los políticos ganan menos que un profesor. Que en Argentina un profesor gana menos que lo mínimo para no ser pobre. Vamos a ver si a esta gente le interesaría estar en el poder si tuvieran esos sueldos. Esto es una verdadera locura. Y repito, no se les olvide, al final del video, porque esto no lo van a poder creer, tenemos intendentes que ganan más de un millón de pesos. Eso es una verdadera aberración y no debería estar sucediendo. Y algo que les mencionaba hace unos minutos, que es también indignante, cada vez se va poniendo más indignante este video, es esta nota que dice, de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que además esto es de la provincia de Buenos Aires, no sabemos después en el resto del país, solo 22 intendentes informan online cuánto ganan. O sea, transparencia cero. Esto debería ser recontra mega obligatorio. Todos deberíamos poder acceder y saber. Son empleados nuestros, lo tienen que entender. Viven de nuestros impuestos, de lo que nos sacan a nosotros, de nuestro trabajo, los que generamos el trabajo en el ámbito privado. Entonces, deberían rendirnos cuentas. Esto es una verdadera locura. Y miren de abajo para arriba, hay intendentes que ganan desde los más abajo, 188 mil pesos, 213 mil, vamos subiendo un poquitito y vemos 300, 350, y ya empezamos a ver gente que gana más que el presidente. 400, 405, 425, 468, 534, y tenemos uno que gana 826 mil pesos. Esto es una verdadera locura. No debería poder existir. Además, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre un intendente y otro? ¿Cómo puede ser que ganen tanto más que el presidente? Debería ser, no sé, hasta por ley, que el que más gane de toda la política es ser presidente, si es la máxima autoridad que tenemos. Es ilógico esto. Y algo también que aclaro, obviamente, acá no estoy contando ni los viáticos, ni que muchos cuando dejan el cargo como el presidente, después tienen un salario vitalicio, ni todo lo que harán, obviamente, tras bambalinas, todo lo oscuro que no sabemos que pueden llegar a ser, que ahí seguramente hay muchos que sabemos, si uno lee un poco la historia argentina, que es donde muchos se embolsan el verdadero dinero, las verdaderas fortunas que se han hecho en este país, con cosas bastante ilícitas. O sea, ya se hacen millonarios con lo que cobran de manera legal, imaginemos lo que hacen después a oscuras. Pero miren, seguramente debe haber muchos casos más, así que estos que voy a mostrar son algunos que encontré, por eso aclaro que no tengo nada en contra de estos políticos, me parece que todos y de todos los bandos políticos son lo mismo. Pero miren, acá tenemos una nota, que además es de febrero, este individuo debe estar ganando hoy en día seguro muchísimo más. El intendente de Chascomús cobra 664.000 pesos, y para diciembre cobrará más de un millón de pesos. Para diciembre de este año va a cobrar más de un millón de pesos. ¿Cómo puede ser esto? Esto está mal. O sea, entendamos que esto está mal. ¿Se entiende por qué hago este tipo de videos? ¿Por qué denuncio este tipo de cosas? Porque hay que abrir los ojos. Tenemos una venda en los ojos que no nos deja ver la realidad. Un país, ¿cómo va a funcionar si estamos pagándole sueldos a esta gente, que no sabemos realmente qué hace, y que en un lugar como Chascomús alguien gana por ser solamente un intendente, porque no es nada ser un intendente realmente, no está creando una vacuna, no está creando un nuevo negocio, no está desarrollando un nuevo sistema, un nuevo software, no está defendiendo a nuestra patria. No, es solamente un intendente que va a ganar más de un millón de pesos a fin de año. Es una locura. Y ojo, este no es el individuo que les decía. Ahora viene el que hoy gana más de un millón de pesos. Y les voy a mostrar además el comprobante. Miren esto, esta es la página del municipio de Bahía Blanca. Y acá tenemos el sueldo del intendente. Ustedes mismos pueden entrar, si ponen en Google, sueldo intendente Bahía Blanca, les va a salir. Si por lo menos me parece que aunque sea dentro de toda la aberración que es esto, algo positivo es que está blanqueado, es uno de los pocos que lo está mostrando, algo bueno. Último recibo del sueldo del intendente. Fecha de pago 1 de octubre del 2021. Bueno, acá descargué el recibo, dice municipalidad de Bahía Blanca, fecha de pago 1 del 10 del 2021. Y vemos que el sueldo básico, esto obviamente es el bruto, es de 979.521 pesos. Además tiene una bonificación por antigüedad. ¿Cómo puede ser que hasta se paguen bonificaciones con semejante sueldo? Esto es vergonzoso. Eso da que le sube casi 147.000 pesos más. La bonificación son varios sueldos de una persona que gana el sueldo mínimo. Y miren, acá está el detalle de cuánto le queda el bruto. 1.126.000 pesos. Esto ya se lo pagaron, no es como el otro que en diciembre iba a ganar. No, ya le pagaron más de un millón de pesos. Después, obviamente, como sabemos, le borran un gran número por culpa de los impuestos y termina recibiendo 614.000 pesos. Pero el sueldo original era un millón. Más de un millón, bastante más. 35 veces el sueldo mínimo. Por eso el país no funciona. Esto es una verdadera locura y no debería estar sucediendo. Tenemos que entenderlo, abrir los ojos, darnos cuenta que ha sido un país inviable. Con la realidad argentina, no se pueden estar pagando estas fortunas para gente que no sabemos ni qué hace. Pero bueno, me gustaría que me digan ustedes qué es lo que opinan de semejante locura que acabamos de ver. Los que sepan también de otros sueldos de algún político, sería interesante que lo dejen para que podamos verlo, compartirlo y que se sepa la realidad. Y los que sean de otros países, también sería interesante saber cuánto ganan para poder contrastarlo y tener una idea de lo que sucede en otras realidades de la región. Todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.